Recién comenzado el 2020, estos son los lanzamientos más esperados. The Witcher 3, el juego más destacado de la década, dejó la vara muy alta, por eso se espera mucho de este nuevo que se llama Cyberpunk 2077. Inspirado en el juego de mesa Cyberpunk 2020, esta versión se viene completamente renovada, un mundo muy abierto, muchos personajes, una historia mucho más densa y además tenés como compañero nada más ni nada menos que a Ken Uri. Watch Dogs Legion, esta guerra contra la extrema vigilancia y la cero privacidad ya no cuenta la historia desde un protagonista, sino que se forma una resistencia. Podemos ir formando un grupo de civiles que nos ayuden en esta misión, reclutándolos siempre y cuando los ayudemos con sus asuntos personales. Ghosts of Tsushima, un juego que se ve increíble ambientado en la isla Tsushima del Japón feudal durante la invasión mongol, así que tiene mucha acción y mucha venganza a la antigua. Animal Crossing New Horizons, un juego de estrategia en el que caemos a una isla desierta y tenemos que ir formando nuestro hogar a fuerza de trabajo, actividades y manejo de recursos. Cuenta con una gran cantidad de herramientas, podemos personalizar el personaje y todos los elementos que lo rodean. Es el turno de Halo Infinite, que si bien ni Halo 4 ni 5 tuvieron el éxito esperado, esta nueva versión se viene como una especie de reinicio, aunque es una continuación. Este videojuego de disparo en primera persona se viene con el lanzamiento de la nueva Xbox One. Hace rato que la realidad virtual viene medio estancada, así que este podría ser uno de los juegos que pueden llegar a revalidarla. Estoy hablando de Half-Life Alyx. Este juego funcionará a modo de precuela ya que se ubica entre el primero y el segundo. Para quienes no recuerdan, Final Fantasy se publicó en el año 97 y era un juego tan grande que estaba dispuesto en 3 series. Para esta nueva reedición se pensó el juego dividido en porciones, por eso ahora se va a estar lanzando Final Fantasy VII Remake. Una ciudad sitiada por zombies, combate cuerpo a cuerpo y seguramente movimientos inspirados en el parkour. Se viene Dying Light Two. Esta segunda entrega que propone lo mismo que la primera, pero con entornos renovados, pandillas mucho más crudas y por supuesto más acción. Doom Eternal es la secuela directa del juego estrenado en el año 2016. Se viene con nuevos movimientos, nuevos enemigos y además contará con el modo multijugado. Y uno de los exclusivos de Playstation más esperado sin lugar a duda es The Last of Us Part II. En esta nueva versión, Ellie toma el rol protagónico y la historia promete mucha más crudeza. Un dato no menor es que nuevamente va a contar con música de Gustavo Santolalla.